del gol, en la que escojo perfectamente, impacta de manera impresionante, dejando sin ninguna posibilidad a Becerra, que realmente había equivocado ese despeje, pero aquí estamos viendo, la manera como se perfila y le pega el balón cargando todo el peso de su cuerpo y toda la potencia, deja sin posibilidades. Y finalmente termina un equipo de Santos confundido y dando muchísimas ventajas. Demasiadas, demasiadas, me parece que se desconectó por completo en el segundo tiempo el equipo de Santos, que a lo largo del torneo había mostrado estándares de buen fútbol, con una equidad futbolística interesante, parecía que nunca se iba a destemperar ese equipo y en qué momento viene a hacerlo. Y un segundo tiempo donde Pumas pudo haber sacado una ventaja mucho más considerable. 3 por 0, digo, relativamente es importante, pero parece que pudieron haber sido más. Ahí el detalle de los dos balones que no influye nada en él. Y lo de Morales, rescatable, todo ese tipo de situaciones que se han manejado antes de este partido. Nuevamente la defensiva de Santos confundida, es poco, nuevamente llega y hace un remate contundente. Ahí hay una jugada en la que se alcanza a ver un ligero empujón, cae un jugador de Santos. Pero caray, situaciones en las que la ventaja del equipo de Pumas podía verse todavía más. En esta nuevamente la defensiva, Estrada termina salvando al equipo de Santos. Creo que además del trabajo futbolístico, del físico, hay que hacer un trabajo, pero a conciencia y exprés mental con el equipo de Santos para hacerlo reaccionar en el partido de vueltas. Era muy importante sacarlo de este estado límico, sobre todo a Becerra, que lo vi muy nervioso a lo largo del partido. Y tú sabes que estos partidos no puedes permitirte este tipo de fallas, este tipo de errores. Y yo creo que hay que hacer un trabajo a conciencia. El equipo se contagió, el equipo de Santos.